Fiona Apple es una cantante, compositora y pianista estadounidense, conocida por su voz única de mezosoprano y su composición de canciones confesionales. Nació el 13 de septiembre de 1977 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Comenzó a componer sus propias canciones cuando tenía 8 años. Su álbum debut, Tidal, fue lanzado en 1996 y recibió un premio Grammy a la mejor interpretación femenina de rock vocal por el sencillo, Criminal. Su estilo musical está fuertemente influenciado por el jazz y el pop experimental. Con una voz única, sus habilidades de composición la llevaron de un fondo de jazz a un enfoque experimental y sin remordimientos hacia la música pop. Algunas de sus influencias directas incluyen a cantantes de jazz como Nina Simone, Ella Fitzgerald y Billie Holiday, así como a Kate Bush, Johnny Miche, Tori Amos y Aimee Man. En cuanto al evento del live tour, Wendepown, este tour fue en apoyo de su segundo álbum, Wendepown. El título completo del álbum es un poema de 90 palabras que Fiona escribió en respuesta a la forma en que fue detratada en una entrevista de la revista Spin. El álbum fue aclamado por la crítica y certificado platino. Durante el tour, Fiona interpretó varias canciones del álbum, incluyendo On The Bound, To Your Love, Limp, Love Ridden, Paperbad, Amistad, Fast As You Can, The Way Team Sare, Dead Gun, A y No. The Way Team Sare, Dead Gun, A y No. The Way Team Sare, Dead Gun, A y No. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 I don't know And you can use my skin And I will ask no questions While I do my thing in the background But all the time All the time I know I know I'll know I'm still around So for the time I'm being patient And I miss this bitterness If you just consider this If you just consider this And you really close your curtain And you really close your curtain I'll wait By the backstage door While you try to find the lines While you try to find the lines to speak your mind Isn't it right And you're looking at the lines to speak your mind And if it gets too late For me to wait For you to find you love me And tell me so It's okay Don't need to say it Thank you Thank you so much I don't know, thank you Thank you so, 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 so So much Thank you so much Lauren, I've looked at you With the focus I gave to my birthday candles I've wished on the little blue flames Under your eyes Baby, I wish for you Nobody sees me when you're alone in your bed And I wanna come along with you And I cry instead I want you warm But you will only make me cold When it's over So I can tonight, baby No, not baby, anymore If I need you I'll just use your symphony I won't make kisses on the teeth From now on And in a little while And I'll only have to win I never wanna hold you in time No more The path is clear to follow you I stood too long in the way of the dark And I'm giving up on you And I'm giving up on you No, 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 no. If I need you I'll just use yourself a little more, no, 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 no. If I need you I'll just use yourself a little more. Only kisses on the cheek from now on. And if I need you I'll only have to wait. ¡Gracias! 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 I wouldn't know what to say to a gendered voice It'll roll right past me And if you chalk it up, you see, I don't really have a choice So don't even ask me I'm much better off the way things are Much, much better off Better by far, by far So keep on calling me names, keep on, keep on And I'll keep kicking the crap till it's fun If you keep on killing, you could get me to settle And as soon as I settle, I better be able to move on How can I fight When we're all on the same side How can I fight Beside you And as soon as Ichlossen, I will keep going ¡Gracias! 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 ¡Gracias!